Se llama General Fam Tour y Fam quiere decir Familia Fan quiere decir Familia y les juro que yo los considero a todos estos muchachos que están detrás de mí, a todo mi equipo a todos ustedes los considero Familia y son bien importantes para mí pero la verdad que sí y la familia es lo más grande que tenemos señores, si no fuera por mi familia yo no sé qué sería de mí mi padre que es mi madre que siempre está conmigo está con nosotros esta noche por supuesto mi madre mi mamá que que ha pasado por mucho en esta vida pero siempre, siempre nos regalaba una sonrisa siempre nos regalaba una sonrisa y me decía mi hijo tú no puedes controlar lo que la gente diga lo que la gente piensa, lo que la gente haga pero sí puedes controlar tu reacción como tú decidas ver la vida como tú decidas reaccionar sí puedes controlar tu sonrisa la felicidad es una decisión y lo primero que tienes que hacer es decidir sonreír mi mente la vida es muy corta hay que pasarla bien y me estoy dando este consejo a todos los economíes no solamente ustedes yo digo mi vida así pase lo que pase la vida es muy corta me la paso bien me la paso rico ¿cómo se llama Karina? ¿acuerdo? ¡RICO! ¡RICO! no, pues no me lo dice todavía no sé vamos a pasarla rico esta noche let's enjoy vamos a intentar síganlo ¡VAMOS! 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 Una noche no olvidable será, será, será Con las manos en el aire Verás, verás, verás Qué rico es vivir así Así, así, así Como tú y yo Cuando querías más ya no miras atrás Esta noche hay el joy, el joy Y cada mundo está cantando Y cada uno se ve cuando se ve El joy, el joy Vamos a pasar la luz Seguimos a la luz Y cada uno se ve cuando se ve Qué rico es vivir así Así, así, así Como tú y yo Cuando querías más ya no miras atrás Esta noche hay el joy, el joy Cuando querías tanto alejando Alegrando a Dios el joy, el joy Vamos a pasar la luz Seguimos a la luz Y cada uno se ve cuando 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 se ¡Gracias! 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 No hay nada como es cuando mueres tu cuerpo así Y sentir como sudas y sudas Quiero hacerte enamor con locura y No hay nada como la vida junto a ti No hay nada como la vida junto a ti No hay nada como la vida junto a ti Quiero hacerte enamor con locura y Quiero hacerte enamor con locura y Me traigo a comer por un poco Me quiero que sientas por Yo me pongo a disfrutar Si me pongo a salir de Barrio y barajo Del lado para lado Para dentro y para afuera Ay, ay, ay Del lado para lado Del lado para lado De lado para atrás Ay, 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 no No ves, no ves Tu cuerpo así Y sentir como suena Sin sufrir Si, quiero hacer el amor Con lo tu nacientes No hay nada como Vas a ir a buscar a ti No hay nada como 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 Vas a ir a buscar a ti No hay nada como Depende your gore Descolours Es lo que pides tu amor, mami Es lo que se te hallo, papi Cuando tiene rival, baila por ti Después ya comete, eres la cabeza, lady Si te bailas así Vuelve tu pa' ti No hay nada como verte Ahí, ahí, ahí Tú te me quemas Tú te bailas PUDAS ME JOIDO L envoy de límite Vuelve la web Vuelve la aburrida Vuelve la navidad Cuando sudan Tu agua es buena FECUPA R AP Kane Las maras completamente y y y y y ¡Vamos a Puerto Rico! ¡Vamos a Puerto Rico! ¡Vamos!